hola bienvenidos una vez más a mi canal quiero compartir con ustedes unos perfumitos que estoy usando para días lluviosos y bueno pero me acabo de salir de bañar estoy con el cabello mojado me puse este vestido negro y con este suetercito de estambre en rosa me gusta mucho el color rosita y ahorita ando así bien relajada ya se acabó el día ya vamos a ver un poquito de youtube y a grabarles este vídeo que me dije vamos a grabarles los perfumitos porque se me ha pasado grabárselos pero bueno y quiero ponerme un perfume ahorita para comenzar el vídeo de los perfumes estoy eligiendo tengo un debate este es uno de los que estoy usando wonder rose de sarah me encanta este perfume es el perfume que me voy a poner para dormir después de que me baño yo me perfumo chicas así que me voy a poner este aquí con ustedes me encanta me encanta es uno de mis favoritos y como pueden ver ya estoy en término también ya casi terminarlo así que vamos al vídeo de los perfumes que les voy a recomendar para días lluviosos aquí en california comenzó febrero mojado desde que comenzó febrero no ha parado de llover y todavía esta semana nos estuvo lloviendo lunes martes y miércoles y pronostican lluvia para la siguiente semana que viene así que cuando comenzó la lluvia curiosamente aguardé todos los perfumes de invierno que les he compartido también y estas estos perfumes se me antojan mucho porque tienen esa sensación aroma a limpio fresco y bueno pues se los quiero compartir y bueno en california desde que comenzó febrero hemos estado con lluvias y yo cambié mis perfumes de invierno por perfumes que me gusta a mi portal en temporada de lluvia no sé por qué se me antojaron estas a estos estos perfumes como fresquecitos dulcecitos aroma a limpio sobre todo aroma a limpio quizás porque después de las lluvias la esencia queda a limpio a frescura verdad así que bueno vamos a comenzar y casi todos los perfumitos que les voy a presentar ya estoy bien aventajada ya son perfumes que también pronto pronto van a salir ya de mi colección en manera terminados y bueno vamos a comenzar con este que es babe miren este me encanta mucho es bien sutil es un poco atalcado dulcecito súper ligerito y miren ya dónde voy este es un excelente ya pasó el día de los enamorados pero creo yo que siempre hay oportunidad de regalar algo este es muy buen perfume para regalar a una chica joven madura no importa pero sobre todo por el empaque creo que una chica de no sé de 15 a 20 años el siguiente que tengo aquí es es Wonder Rose de Sara este me encanta miren qué bonito bueno la botella nada especial verdad pero el aroma es muy muy rico para mí este se parece o es el dupe de YSL Man Paris y ya también estoy bien bajito miren ya estoy a punto también de darles la última usadas otro que también me gusta mucho sobre todo para dormir es este Sunflower Summer Bloom de Elizabeth Arden también miren lo he estado usando para el trabajo para dormir para salir para todo es súper versátil también una agua frutada con una sensación a limpio frescura y me gusta bastante ahorita les doy un dato bueno ya de una vez se los doy este Sunflower Summer Bloom se parece muy bueno yo digo que mucho en Chance Eutendre de Chanel miren yo siento que el agua es va por ahí un poquito más débil este claro pero vale la pena por el aroma otro que estoy usando que este casi no me gusta mucho les voy a hacer súper honesta porque no soy muy amante de las de las fragancias verdes Elizabeth Arden Green Tea es un súper clásico no es un aroma feo para nada es un aroma que te da una sensación herbal y fresca también un poquito unisex quizás eso es lo que no me gusta que es un toque unisex yo soy mucho que las fragancias presenten esa esa sensación femenina Elizabeth Arden Green Tea de todos modos huele muy rico como les digo no es un mal aroma para nada o sea es una compra segura si te gustan los verdes debes de tenerlo otro que si me encanta bastante es Vintage Blue de Jessica Simpson desde el empaque no todo me gusta de esta de esta fragancia esta es una fragancia cremosa acítrico y también un poquito atalcada pero más cremosidad y cítrica también miren ya estoy en modo si la uso en una semana me la termino pero me gusta también rendir mis fragancias chicas vamos con otro Chance Chanel Eutendre este también es una sensación a limpio muy ligerito nada cargado nada un agua frutal muy ligera otro que este si me gusta bastante es el Miss Dior o de perfume miren que bonito me súper encanta todo desde el empaque el jugo esta si es una fragancia que de los que les he presentado este es el que más dura y que proyecta en mí quizás por eso me gusta y bueno vamos con unas compras recientes que ya se las estuve compartiendo pues Victoria's Secret Bamshell Glamour miren donde ya voy con el uso lo estrené y no lo he dejado de usar este es un perfume de sensación atalco no no atalco polvoso polvoso porque tiene durazno vamos con otro que me encantó bastante y es este de Victoria's Secret Love también una fragancia muy sutil muy llevadera frutal nada cargado este chicas dura menos que el Victoria's Secret Bamshell les comenté en mi compra que para mí estos son los perfumes que más proyectan más perduran este la verdad es muy 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 fugaz pero me gusta mucho el empaque sobre todo y el aroma también porque es una es en la familia que me gustan los aromas y bueno pues así estamos con cuántos perfumes les di 2 4 5 6 7 8 9 9 perfumes para días lluviosos y los que estoy usando en el momento y aquí están en mi rincón perfumístico así que espero que les haya gustado el vídeo bueno pues si fue así no se olviden de suscribirse regalarme sus likes de dejarme sus comentarios y nos vemos para la próxima hasta luego